Si eres un oname y te portas mal Con mi otra cuenta de Twitter te voy a violar Los haters nunca ganan, aunque insistan Me fumo cuatro porros y vamos por pizzas Somos las cuentas de chocas Al mundo hay que madrear Y si dices que yo Al terraria no sé jugar Me cagaron tus muertos Puto Créeme Con Eugenio Shantinka Cativipi y Echocas Si solo pudieras saber Cómo es en verdad Cuando a un hater puteamos Después de una transmisión Es fácil encontrar A mucho gordo mamón Los mando a estudiar Y que paguen sus impuestos Paguen sus putos impuestos A una hostia te daremos Viciaremos Viciaremos Eres un sin normal ¿Qué te pasa? A tu nivel Yo me he reducido ¿Ves el piso por donde pasé? El foro coches Mi pollas En la comentera Contra tus haters Contra tus haters No será fácil A todos Nos vamos a coger Somos las cuentas de chocas Al mundo hay que madrear Y si dices que yo En Twitch no voy a triunfar Me cagaré en tus muertos Puto Creer Con Eugenio Shantinka Cativipi Y Echocas Si solo pudieras saber Como es en verdad Cuando a un hater puteamos Después de una transmisión Es fácil encontrar A mucho gordo mamón Los mando a estudiar Y que paguen sus impuestos Paguen sus votos No se doxe animu No, no, no No se doxe animu Más